Carlos Chardón me pareció haber estado en Puerto Rico esta mañana cuando estoy viendo las noticias porque esto yo lo veía en Puerto Rico mucho. Cuando iban a hacer un arresto a alguien, el gobierno mandaba comunicados a las prensas y decía, o los federales, a tal hora vamos a estar en la casa de fulano arrestándolo. Entonces hacían un show mediático y arrestaban a... Bueno, yo me acuerdo la senadora Margarita Nolasco, la actual senadora Margarita Nolasco, que es una persona de mucha, yo diría en este momento, de mucha fuerza y mucha credibilidad en este momento en el Senado. Exacto. Y yo me acuerdo que un día se inventaron de que le iban a arrestar, yo no sé por qué, y hubo una caravana de periodistas hacia la casa.